El neurocirujano dijo que con ello se evitará por un lado que miles de personas mueran por falta de un hospital especializado, buscando ayudas en hospitales de Santo Domingo. Y que nosotros podamos convencer al presidente Medina de tener un hospital regional en San Juan de la Maruana, un hospital de alta tecnología. Por otro lado, dijo que dicho hospital sería utilizado para impartir la carrera de medicina y que de esa manera los jóvenes que deseen estudiar la profesión no tengan que emigrar a Santo Domingo. Y que ahí nosotros establezcamos una escuela de medicina. Oigan bien, una escuela de medicina. Al principio tendremos 30, 40 estudiantes, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ver que los muchachos de Barahona las matan, ellas piñan. Y voy más lejos, inclusive los muchachos de restauración, los muchachos de Baní, de Azoa, de Pedernales, no van a ir a la capital a estudiar medicina, van a venir para acá. Consideró que el hospital Alejandro Cabral agotó su vida útil, por lo que la planta física podría ser utilizada para alojar todas las oficinas gubernamentales. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo he visitado un par de veces y ya ese hospital no aguanta más remodelación. No lo aguanta. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.